Continuamos a través de Noticias Generación News, somos Ray Cruz y Carlos Chardón. Vamos inmediatamente con los titulares que tenemos a esta hora y es que Nicolás Maduro pide reforzar la seguridad en Embajada de Estados Unidos en Venezuela. China recibe combustible iraní pese a las sanciones. Trump le dice al Pentágono que no quiere una guerra con Irán, mientras también Donald Trump dice que su plan de inmigración será la envidia del mundo entero. Vamos a comenzar analizando las noticias a esta hora. Ahora, Ray Cruz y Carlos Chardón con ustedes. El presidente en cuestión de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a los organismos de seguridad reforzar la protección de la Embajada de Estados Unidos en Caracas después de que este jueves fuerzas de seguridad norteamericana ingresaran en la sede diplomática de Venezuela en Washington, o lo que llamaban la sede diplomática, y detuvo a los cuatro activistas que aún permanecían en el lugar. He mandado a reforzar la vigilancia y protección policial ilegal sobre el edificio de lo que fue la Embajada de Estados Unidos que le pertenece al gobierno de Estados Unidos aquí en Caracas. Vamos a protegerla aún más, dijo Maduro en un acto público este jueves en Caracas. ¿Qué mensaje está mandando con que vamos a proteger la Embajada, Carlos? Bueno, ¿protegerla de quién? Por eso, es como diciendo, bueno, ustedes hicieron esto, pues esto también podría pasar aquí. No solamente está diciendo eso, sino que le está diciendo, yo sé quién podría hacer eso. Los colectivos. Yo sé quién podría quemarle la Embajada. Los colectivos, ¿no? Este mismo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si bien es de acá, está la Embajada, ¿qué le pasa a Maduro? Oye, en las noticias que hay, Maduro está aterrado. ¿No se atreve a dormir en el mismo lugar todas las noches? ¿Lo cambian de lugar, Carlos? Él cambia de lugar. O sea, que posiblemente está que no confía ni en nadie de los que tiene alrededor. Esa es la realidad. Con toda razón, ¿eh? Sí. Es una situación, yo te lo he dicho en varias ocasiones, que en el régimen del terror, quien más miedo tiene es el que instiga el terror. Y aquí el que más miedo tiene, que le pueda pasar a alguien. Pero no es Maduro. Bueno. Esa es la realidad. Bueno, ahora, además de eso, confirman que se está llevando a cabo el plan de las negociaciones en Noruega, Carlos, que eso lo habíamos hablado también en el análisis de ayer. Eso lo están confirmando. Pero, mientras tanto, en otras noticias que están ocurriendo, vamos con China. China, Huawei, le lanza un mensaje a Estados Unidos. Le dice, le dice, Estados Unidos no será más seguro ni más fuerte por restringirnos. Carlos, además de eso, Carlos, ¿tú te acuerdas que habían dicho que no iban a permitir que Irán entregara petróleo a nadie ni combustible a nadie? Está entregando en la China. Está entregando en la China y el barquito salió y lo más bien. Y llegó a la China y nadie hizo nada, Carlos. O sea, entregó en la China. Nadie se metió con eso. Además de eso, Donald Trump, en las noticias que salen, pide que no se tome ningún, que no le dice al Pentágono que él no quiere hacer guerra con Irán. Mira lo que dice. Dice, Trump advierte al jefe del Pentágono de que no quiere una guerra con Irán. Bueno, estas palabras que él le ha dicho es, no le hagan caso a Bolton. Claro, pero... Si quiere la guerra con Irán es Bolton. Claro, pero la pregunta es, Carlos, es que... Mira, ahí sale un titular también en CNN donde dice las tensiones de Irán subrayan la cuestionable credibilidad de Trump. O sea, lo están poniendo como alguien que echa un pasito para adelante y otro para atrás. Es lo que algunos medios dicen que él estuvo amenazando Irán a Irán a Irán y después ahora como que dice, bueno, no, no quiero nada contra Irán. Es que ese es el estilo de Trump. El estilo de Trump es, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. El que se me ponga a la frente lo pago en dos. Pero cuando alguien le hace frente, el hombre como se da para atrás. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque el estilo de él es el de un negociador que está en una mesa y amenaza con levantarse. Y cuando el resto de la gente se levanta y dice, pente, vamos a seguir hablando. Mira... Y aquí es cuando el resto de la gente... Ah, vamos a seguir hablando. Carlos, cuando yo era chiquito mi abuela me decía si no vienes acá, te busco y te voy a dar hasta tres y empezaba uno, dos, dos y medio, dos y tres cuartos, dos y... Por ahí seguía, o sea, entonces Donald Trump estará alargando ese uno, dos y tres. Está haciendo lo que hacía tu abuela, con una diferencia... Mi abuela lo que me decía era te voy a dar hasta dentro del pelo. Oh, y tú ibas, cuando decía uno ya tú estabas allí. No, no, no tenía que decir ni uno. Ok. Ok, bueno, vamos a ver entonces en ese caso, en otras noticias también, Trump ya hablamos de que le dice al Pentágono que no quiere guerra con Irán y en otras noticias dice que el plan de inmigración, dice Donald Trump, será la envidia del mundo moderno. Leyendo la noticia que es publicada a través de CNN en español, dice que Donald Trump anunció un amplio plan para reformar la seguridad fronteriza. La seguridad fronteriza y la inmigración legal durante un discurso pidiendo cambios que favorezcan a los jóvenes inmigrantes educados en lugar de aquellos con vínculos familiares con los Estados Unidos. Dice aquí, paramos, dice, sin embargo, incluso cuando Trump presentó la medida como un plan de consenso que finalmente resolvería uno de los desafíos más difíciles de Washington, hubo indicios de que la propuesta enfrenta una ardua batalla por el consenso incluso entre las propias filas del Partido Republicano y es casi seguro que los demócratas se opondrán considerando considerando sus reformas drásticas e inhumanas. Bueno, dice, dice la nota, primero, de acuerdo con el plan de Trump, incluyen dos objetivos, asegurar la frontera y establecer nuevo sistema de inmigración legal. ¿Qué de drástico tiene, Carlos, el que Donald Trump quiere que se le dé prioridad a los jóvenes educados? Porque ahora mismo a quienes se le da prioridad es a los parientes de los que ya están en Estados Unidos que invariablemente como los jóvenes son los que emigran, tan pronto pueden empezar a trabajar y estar desde en residencia. ¿A quiénes mandan a buscarlo? A papi y a mami que están embarazados. Sí. A los nenes que dejé por detrás. ¿Te das cuenta porque van a decir que es inhumano? Bueno, mira lo que dice. Él dice, su plan de inmigración pone a los trabajadores estadounidenses en primer lugar. Dice, Trump dice que el plan de inmigración que presenta ofrece un claro contraste con otras propuestas que considera insatisfactorias. Los demócratas están poniendo fronteras abiertas, salarios más bajos y un caos francamente ilegal. Dijo, estamos proponiendo un plan de inmigración que ponga en primer lugar los empleos, los salarios y la seguridad de los trabajadores estadounidenses. Nuestra propuesta es pro-estadounidense, pro-inmigrante y pro-trabajador, dijo Trump. Todo eso es verdad. Lo que pasa es que él es muy selectivo con los inmigrantes y con él. Es un derecho perfectamente de apoder en todos los partidos. Si tú quieres un desarrollo económico y tú controlas las barreras tuyas de inmigración, ¿qué es lo que tú haces? Tú invitas a que vengan a vivir a tu país aquellos que pueden mejor contribuir a tu país. ¿Y quiénes son esos? Los que ya están enojados. Bueno, mira lo que dice. Dice que también quiere terminar con las demandas frívolas de asilo. Dice, si tienes un pedido adecuado, serás admitido rápidamente. Si no lo haces, serás devuelto a su hogar inmediatamente. Trump elogió una medida separada propuesta por el senador republicano Lindsey Graham que en parte cambiara el proceso de asilo actual en un intento por contener el flujo de inmigrantes en la frontera sur. Dijo también que planea reemplazar la tarjeta verde existente con la nueva Visa Bill América. Esa sería la nueva. O sea, Trump continuó describiendo el nuevo sistema de selección de inmigración que espera haber implementado que incluía un nuevo sistema basado en puntos. Dijo que los migrantes deberán aprender inglés y aprobar un examen de educación cívica. ¡Ea! Carlos, Carlos, nos vamos a colgar todos. Oye, mira, tú, tú, tú no has conducido en Miami. En Miami nadie pasaría, o sea, la gente te cruza el frente, te toca la bocina, o sea, yo no sé. Bueno, vamos a ver cuántos entran, porque es lo que quiere reducir inmigración de todas maneras. Dice también, también se le dará, ajá. Muy bien, va a requerir que dominen el inglés. Sí. Ya eso eliminó, alimenta mayoría a los que venían en la caravana, ¿eh? Si no a la totalidad. Mira lo que dice. Número uno. Número dos. Sí. Número dos. Le va a requerir que ya vengan con los estudios encima aprobados. Claro. Yo voy a estudiar en Estados Unidos, no ni NED. Nada de esto. Vas a llegar estudiado de allá. Por consiguiente, mira lo que esto hace. Cambia por completo la entrada para que los que vengan a Estados Unidos sean de clase media, media alta. Que son los que tienen oportunidad de aprender inglés. Ve entonces el cambio que está haciendo el presidente. Bueno, Carlos. Eso es lo que está haciendo. Además de eso. Así que el congreso no tiene chance. Dice aquí añadir. Ajá. Con el inglés tuyo, ¿tú crees que entrarías? No, 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 no. Yo no, yo, muchacho, no solamente entraría, me vendrían a buscar a casa y me llevarían. O sea, yo con mi inglés, muchacho, no, 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 no paso. No paso eso. Eso es, pero, pero fíjate, lo veo bien. De hecho, quiero que sepas que, que yo personalmente me he puesto a buscar, a leer en inglés, a tratar de sacar todo lo que lo que me enseñaron en la Escuela Pública de Puerto Rico, porque, porque si uno no, si uno no se obliga, termina nunca perfeccionándolo ni haciendo nada. De acuerdo. Así que, y por eso yo creo que esta movida está, está muy buena. Dice aquí que obtendrá más puntos por ser un trabajador más joven, lo que significa que contribuirá más a nuestra red de seguridad social. Ah, viste eso. O sea, la gente que viene cinco años incluye la seguridad social. Dice, obtendrá más puntos por tener una habilidad valiosa y una oferta de empleo y educación avanzada o un plan para crear empleos. También se le dará prioridad a los trabajadores con salarios más altos asegurando que nunca socavaremos la mano de obra estadounidense. Para proteger los beneficios de los ciudadanos estadounidenses, los inmigrantes deben ser financieramente autosuficientes. Finalmente, para promover la integración, la asimilación y la unidad nacional a los futuros inmigrantes, se les exigirá aprender inglés y pasar un examen de educación cívica antes de la admisión. Mira, Carlos, ¿tú quieres que sepa que yo te diga algo? Yo estoy de acuerdo con la reforma esa migratoria de Trump. Porque te voy a hablar de algo que yo vi. Yo vi en la caravana de inmigrantes un hombre que venía para Estados Unidos porque no consigue trabajo en Honduras y venía en una silla de ruedas sin sus dos piernas. Entonces, yo me pregunté, ok, véate, esa persona verdaderamente va a, puede conseguir un trabajo, sí, pero, ¿va a venir aquí a trabajar o va a venir aquí a buscar ayuda? ¿Usted está haciendo la pregunta que Trump se hace a sí mismo? Sí. Entonces, si anotamos los puntos, los puntos son, los puntos son, tener, primero, una habilidad más valiosa. Mire, gente, ustedes que me están viendo, y se lo decía hoy yo a un amigo que está buscando su documentación aquí para venir a vivir a Estados Unidos. Los hindú, los de la India, le aprueban visa todos los meses porque los hindú son expertos haciendo aplicaciones de teléfono. Yo no sé cómo, pero en India se prepararon para eso, los jóvenes aprenden a hacer, estudian tecnología ahí, y tú vas a las compañías y los hindú son expertos en eso. En un momento, los de la India eran expertos en el petróleo, los de Egipto también, en el petróleo y trabajaban en las petroquímicas. Entonces, y vienen con unas habilidades que hacen falta aquí, pero dice, obtendrán más puntos por tener una habilidad valiosa, una oferta de empleo, o sea, que puedan desde allá decir, ya yo tengo un empleo que me está esperando. Educación avanzada, mira Carlos, por ejemplo, en Florida, de Westmouth Beach para arriba, están necesitando dentistas y el estado de la Florida prácticamente a cualquier persona que llegue con la habilidad de ser dentista le dan la licencia si se ubica en esa área. Piden educación avanzada o un plan para crear empleos que muchos venezolanos entraron hace tiempo así, entraron con una cantidad de dinero y dijeron, aquí yo tengo dinero, voy a crear una empresa aquí y voy a crear 11 empleos y le dan la visa. Claro. Así que, Ajá. Tú lo que estás diciendo es que él tiene ahí un plan para el redesarrollo y mantenimiento del desarrollo económico de Estados Unidos. Claro, y ahora la otra pregunta que yo te tengo es que van a ser los demócratas, se van a oponer a esta reforma migratoria cuando ellos no han presentado ninguna. cuando llevan años prometiéndole a los hispanos voten por mí, voten por mí, que voy a legalizar a los inmigrantes y no hacen nada. De ahí es mucho más fácil decir que no que decir que sí a una cosa, a algo que trae el cambio. Esa es la realidad. Claro. Ahora, hay que ver por qué, porque vamos a ver cómo Trump vende esto. ¿Por qué? Y ahora déjame pensar como debe pensar un analista. ¿Y qué pasa si todo esto, Trump? Lo que se ha dado cuenta es que los demócratas lo que están buscando es ganar las elecciones y lo que están buscando es un issue político. Claro, entonces él viene, presenta su reforma, los demócratas le votan que no y él puede decir yo presenté una reforma y los demócratas dijeron que no querían. Por respuesta. Así es. Bueno, Carlos, ya tenemos que despedirnos de este análisis, pero en este momento una noticia que acaba de llegar, dos destructores de Estados Unidos equipados con misiles Tomahawk entran en el Golfo Pérsico. Exactamente, explícanos, Carlos, para la audiencia, esa entrada de esos dos misiles en el Golfo Pérsico donde fue escenario de una guerra de Estados Unidos hace años, ¿qué significará en este momento? Bueno, todo parte del forcejeo de Estados Unidos al mismo tiempo que el presidente dice yo no quiero una guerra, pero una de las normas para tú evitar una guerra es demostrar que tú tienes mucho más fuerza que el otro, ¿eh? Sí. Para que el otro no se tire. Claro. Lo que pasa es para explicarle a la gente el Golfo Pérsico el Golfo Pérsico cuando tuvo un mapa de África y tú miras hacia el norte de África y miras hacia la derecha arriba en el Mediano Oriente tú vas a ver como un cuerno que sale. Claro, que está entre Arabia Saudita está por ahí Kuwai y todo eso. Ese es el Golfo Pérsico. Claro, pero le quiero decir que ahí está el océano el Indian Ocean que está ahí y el océano Índico queda entre esta parte de África y Asia Menor que en inglés la llaman Melody's y la Índica claro lo que lo que quiero decir que para entrar al Golfo Pérsico el Golfo Pérsico es un callejón sin salida o sea por ahí no se pasa a ningún lado la salud es bien estrecha porque es el canal de esfuerzo exacto es decir si entras es casi imposible salir es casi imposible salir si entras ahí es porque quieres que te vean oh definitivamente si que te vean bueno absolutamente así es Carlos gracias por el análisis como siempre gracias por por esta por este análisis que nos hace aquí en Noticias Generación un placer como siempre claro que si ahí estaba Carlos ahí está Carlos Chardón analizando con nosotros en Generación News